A dos corazones buenos, es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos, es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós Andale Olvidaré tu mirada Tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno Lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré tantas cosas Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto De la alegría de la infancia El misticismo de un santo El misticismo de un santo Y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano Que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Y una exquisita El masivo mi di forme Ya 외eto la alegría Gracias.